Yo tenía que entregar un examen en el hospital, entonces aproveché, soy donadora desde el 2017 de sangre y hoy aquí se acudir para donar, debido a la emergencia que el país siempre hace el llamado y esperé por 40 minutos, entonces no fui atendida, pasaba por ahí una enfermera, por los pasillos, entonces le pregunté que si hoy estaba el laboratorio en servicio, me dice que sí, abre la puerta y ve que sí hay campo muchísimo porque solo había una persona y dije yo bueno me quiero quedar para ayudar, pasaron 40 minutos, no fuimos atendidos, nos dieron solamente la misma persona, nos dio una hoja y que es de rutina, para llenarla llenamos y pasamos ahí 40 minutos y no fuimos atendidos, me dirigía a la Contraloría de Servicios y tampoco fui atendida, le pregunté a la Secretaria de la Jefatura del Laboratorio y tampoco me dio respuesta, entonces más que molesta la inquietud es que donar sangre es un servicio de amor, lo quise hacer por la urgencia que siempre los hospitales necesitan y no fui atendida, entonces fue un recurso que se desperdició por decirlo de alguna manera. Esta fue la molestia que presentó Adriana Calderón, que indica que el jueves 28 de diciembre acude al Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla a donar, sin embargo afirma que estuvo esperando y no le brindaron la atención correspondiente. Calderón precisa que en estos tiempos se hace el llamado a la población de acudir y colaborar, por lo que ese era el motivo por el cual fue. La enfermera que me dio la hojita muy amablemente, que no era parte del laboratorio del centro de sangre, ella me dijo que estaban desayunando, pero pasaron 40 minutos y el desayuno no había terminado, entonces como les repito me dirigí a la secretaría y de ahí me dijo que ahí estaban incluso entre ese tiempo entró una técnica, pero no fuimos atendidos, solamente vi que ingresó, pero solamente. ¿No les dijo nada a usted? ¿No les consultó? Bueno, es que no nos dio ni tan siquiera oportunidad de hablarle, solamente la secretaria fue la que nos indicó que estaban en horario de desayuno, pero habían pasado 40 minutos, en el caso mío había otro usuario que estaba desde, tenía cita a las 7 de la mañana, estaba antes de las 7 y eran las 8 y no había sido atendido, entonces es importante que se tomen medidas para que este servicio que es tan vital, mucha gente necesita la donación de sangre, que se mejore. Ya cuando se iba a retirar, volvió a consultar y le dieron una cita para el martes. Sobre este tema conversamos con la encargada del laboratorio clínico del hospital, Wendy Rojas, quien explicó detalles de lo sucedido con la donante. La donante sí fue atendida, a pesar de que no tenía una cita, se le entregó el formulario, se le preguntó si había desayunado, ella indica que no, entonces la doctora le aclara que debe desayunar antes de donar. Ella refiere que es una donante altruista, que lleva varias donaciones, sin embargo, revisando los registros, su última donación fue en el 2020. En ese tiempo el proceso es diferente al que tenemos ahora, entonces más bien esta oportunidad sirve para aclararle a la población cómo es el proceso e invitarlos a donar, ¿verdad? Nosotros a partir cuando empezó la pandemia, antes los donantes llegaban todos a las 6 de la mañana y se iban atendiendo conforme iban llegando, ahora no. Tenemos una capacidad instalada entre 8 y 10 donantes, entonces se citan cada 20 minutos, 7 de la mañana, 7.20, 7.40. Entonces cuando ellos llegan a la hora de la cita, se les entrega un formulario, que ese formulario tiene muchas preguntas que el donante debe leer con detenimiento y contestarlas sinceramente, porque de eso depende si lo aceptamos o lo diferimos, ¿verdad? La funcionaria aclara que el proceso dura mínimo una hora, ya que el espacio en este momento es reducido y solo se cuenta con dos personas en el lugar. El procedimiento tarda mínimo una hora, una hora o inclusive hay ocasiones en las que puede tardar más, ¿por qué? Porque como es de su conocimiento, Carmen, el banco de sangre de nosotros en este momento es un banco pequeño que tiene solo dos personas, un microbiólogo y un técnico, dos. Si en el hospital se da una emergencia como un accidente de tránsito o una complicación en sala de operaciones que se requiera sangre inmediata, el microbiólogo penosamente tiene que decirle al donante necesito que me regale un poco de su tiempo porque tiene que atender la emergencia primero, ¿verdad? Debido a eso, a que no tenemos el recurso humano para hacer las dos cosas simultáneas. Entonces, en buena teoría, mínimo una hora la persona que esté dispuesta a donar sabe que menos de una hora no va a salir del banco de sangre y en caso de que se presente una emergencia que el microbiólogo tenga que atenderla, va a tardar más, ¿verdad? Para evitar precisamente este tipo de inconvenientes como la planteada por la usuaria es que hace tres años se comenzaron a brindar citas para todas las personas quienes quieran donar esto con el fin de darle una mejor atención. Debido a esta capacidad tan limitada que tenemos, tanto en infraestructura como en recursos humanos es que desde hace más de tres años el banco, gracias al apoyo de empresas privadas como Copeagri, Cadesur, el Colegio de Ciencias Económicas, la Feria, el Centro Don Bosco y muchas otras más, hasta una clínica en Buenos Aires una vez al mes se organiza una colecta extramuros gracias a la administración del hospital que nos ha apoyado 100% y el personal de laboratorio que se ha comprometido una vez al mes nosotros salimos y hacemos esas colectas extramuros donde traemos 40 o más unidades de glóbulos rojos y eso es lo que nos mantiene, lo que permite que las reservas del banco de sangre estén ahí, verdad, para poder atender cualquier emergencia entonces si hay personas que no puede de lunes a viernes o que no le gusta venir al hospital porque eso pasa hay muchas personas que no les gusta venir al hospital los invitamos a que cuando salen esas campañas se inscriban en esa agenda de las empresas y que donen en esos lugares ya si no les gusta venir al hospital ¿En el hospital pueden hacer la cita, verdad? Sí, es importante eso, digamos nosotros tenemos una agenda abierta de lunes a viernes de 8 a 10 donantes entonces la persona que está interesada en donar debe llamar al hospital al 2785-0731 o llama a la central del hospital y de ahí pide que le pasen al laboratorio clínico y de ahí se puede anotar el día y la hora que mejor le funcione La usuaria espera ir a donar su sangre el próximo martes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!